Hola, hola, soy la profe Mónica. Me dedico a la enseñanza de la ortografía, la gramática y la buena comunicación en redes sociales. Siempre he resaltado que lo más importante en esta labor es el respeto. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero todos tenemos la oportunidad de aprender. Soy licenciada en lengua castellana y comunicación. Trabajé como profesora de primaria, bachillerato y universidad. Como profesora empecé a desarrollar estrategias para que mis niños no se aburrieran, creando canciones, retos de ortografía, juegos y hasta dramatizaciones. Además, creé clubes de talento de actuación y producción audiovisual en un colegio desarrollando cortometrajes donde los personajes principales y la producción eran mis estudiantes. ¿Cómo se dice? ¿Yo sueldo o yo sueldo? Bienvenidos. En mi interés por enseñar ortografía y redacción, empecé a crear contenido con clases magistrales en formato horizontal, impactando a nivel nacional e internacional. Otro ejemplo podría ser, lo que pasó, pasó. Uy. Lo que pasó, pasó. Se me facilitó crear contenido porque hace unos años había hecho producción audiovisual independiente y educativo, dirigiendo la emisora universitaria y una carrera de producción audiovisual. Incluso desarrolló un programa en la radio universitaria llamado Sabadografía. Con la era digital y con las ganas de llegar a mucha gente con este contenido, empecé a elaborar videos ya no solo horizontales, sino también verticales. ¿Ustedes están enamorados de sus cónyuges? Esto hizo que poco a poco descubriera en mí una faceta más de creatividad, haciendo contenido práctico, dinámico y en corto tiempo. Noté sorpresivamente el gusto que la gente tenía por la ortografía. Esto me comprometió aún más por hacer más y más videos, cada vez más didácticos y hasta con datos etimológicos. Con el paso del tiempo me volví visible. Me invitaron a charlas, conferencias, visité colegios, emisoras, entrevistas virtuales, tanto nacionales como internacionales. Cada día recuerdo cómo empecé para que no se me olvide mi verdadero propósito, enseñar ortografía y redacción de una forma divertida. Y para que la ortografía llegue a más y más gente, cree un personaje. Ella. Sí, ella con mayúscula. Ese es su nombre. Ella es preguntona, irreverente, imprudente, muy enamorada, pero lo mejor de ella son sus ganas de aprender. Junto a ella hemos tenido invitados muy especiales en esta historia divertida. Gracias a todos ellos y a los que vienen, podemos dar visibilidad a la importancia de la buena escritura, la redacción y la curiosidad por nuestro idioma, siempre con respeto, pero sobre todo con humor. Y aquí voy, creando cada día, inventando, creé el trabalenguas más difícil del mundo. Bueno, este título se lo di yo, pero sí, aprovecho las tendencias para hacer canciones, explicar con temas actuales y sacarles una sonrisa a todos mientras aprenden. Estar hoy aquí me llena de orgullo. Sé que mis padres desde el cielo también se sienten orgullosos de mí. Soy la menor de 10 hermanos, soy esposa, madre, amiga, tía, prima, cuñada, pero sobre todo soy profesora. Soy la profe Mónica.